Este domingo en Aliados por la Seguridad. Detalles de la investigación policial que esclareció el crimen del alcalde de Zamanco. Un promedio de 15 personas involucradas en este lamentable hecho que han demostrado cómo está descompuesta algunas organizaciones, algunos gobiernos locales en la zona. Además, asaltaban camiones de carga sobre la marcha, pero fueron capturados a tiempo. Y también... La policía descubre banda de secuestradores de menores de edad. Esto y mucho más este domingo en Aliados por la Seguridad. Edición Dominical.